2010, febrero 20, este caso a tus heridos Cuando el compagüero lustre, a balazos fue abatido En una forma cobarde, es verdad lo que les digo Lo mataron a la mala, tu hermano estaba con él Se le trabo su escopeta, no lo pudo defender Con dolor y mucha rabia, a tu hermano vio caer Cantillero de experiencia, de antemano lo sabían No pudieron enfrentarlo, por miedo que le querían Si lo dejaran tirar, ahorita estaría con vida Voy a mandar un saludo, para mi compa Melo Y para todos sus carnalos de la familia Lustrega Aquí no ha caído nadie, ni los cerros son testigos Pensaron que unos balazos, iban a acabar conmigo Pero muerto voy a hacerles, lo que no les hice vivo Sacudieron el panal, que siempre ha estado calmaro Y hay avispas con orgullo, que no le temen ni al diablo Y van a cobrar seguro, sangre que se ha derramado Adiós compa Güero Lustre, con orgullo te recuerdo Fuiste de los gallos grandes, que murieron por tu pueblo Pero aquí estás con nosotros, para nosotros no has muerto Gracias por ver el video Gracias por ver el video